Buenos días, ¿cómo estás Fernando? Veo que estás en la terminal de buses de La Paz. A ver, tú nos puedes especificar y clarificar el panorama. ¿Hay viajes? ¿No hay viajes? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias amigos de toda Bolivia, muy buenos días. Héctor, comentarte que hasta el día de ayer, recordemos, no se tenía salidas al departamento de Cochabamba, tampoco a Santa Cruz, pero sí a Oruro y a los otros, a Potosí, a Sucre y a Tarija. Ahora vamos a verificar si continúa esta situación, al parecer no, ya se habrían levantado los bloqueos. Buenos días, a Cochabamba, ¿ya hay pasaje? Buenos días, sí, todo normal, desde hoy empezamos con las pilas puestas. ¿Todo normal? ¿Los pasajes? ¿Cuántos están? Sí, estamos dando, no hay todavía mucha gente y estamos dando a 50 por este momento. ¿A Santa Cruz? A Santa Cruz no sabemos todavía. ¿Todavía no? No sabemos. ¿A Cochabamba ya desde hoy día es normal? Cochabamba, Sucre, Potosí. ¿Cómo está la afluencia de pasajeros? No, no hay todavía, yo quisiera más bien invitarles a los señores usuarios que vengan, que está ya todo normal. Muchas gracias, ahí está, ese es el informe que se tiene Héctor y amigos de todo el país. La situación se va normalizando de a poco en nuestro país y hay salidas a todos los departamentos, desde la terminal interdepartamental de buses de La Paz, Héctor. Bueno, como tú lo has dicho, los precios están económicos, obviamente han bajado un poco los costos para que la gente que desee viajar pueda hacerlo, recordando que las salidas ya son normales a Cochabamba y algunos otros puntos del territorio nacional. Cualquier momento entonces estaremos de retorno contigo. Fernando Cortés, que tengas buen día. Salud. 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 Gracias por ver el video.